Queremos dejar cordialmente invitados a toda la comunidad del Campus Oriente y a todos los amigos de la música y del IMUC que quieran participar. Como estamos celebrando a la patrona de la música, va a haber mucha música en esta misa. Va a sonar el órgano grande del Templo Mayor, también el ensamble vocal andante, dirigido por Yelka Vega, va a presentar parte de la misa Eterna Christi Munera de Palestrina. Y también se va a presentar un conjunto de cámaras dirigido por Alyosha Solovera, que van a presentar una de las obras recientemente estrenadas en el concierto de meditaciones Sol y Deo Gloria, que organizó la pastoral de nuestra universidad. La misa la va a oficiar el padre Tomás Villó. Los queremos dejar cordialmente invitados a la salida de Ader, un pequeño vino de honor. Y lo más importante para nosotros es compartir con todos los que quieran participar y, bueno, hacer votos, renovar nuestros votos por la música. Los esperamos este viernes a las 13.